Yo me nace una nube Y también la vi yo ver Yo supe querer amores y también se aborrecer ¿Y dónde viene esta domita? ¿Y dónde viene esta domita? Cansada de caminar Por las alas arrastrado en cuidado del Camilán El amor que le tenía En una rama quedó Vino un puertierre, molino, ramas de amor se llevó Vuela, vuela, maronita Para en pena de limón Nunca creas que te amas, solo dueña de mi corazón Vuela, vuela, maronita Para en pena de limón Nunca creas que te amas, solo en Roma no me vagues más Por ahí van a despedida Por las cumbres de un laurel Que bonito corre el agua cuando acaba de llover